Hola, ¿qué tal estáis? Soy Agapitas y Agapitas in the world Bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy estoy acompañado De una persona muy especial De mi amigo y compañero EXI Pues muy bien Hola, me llamo Agapito y no soy una rata Veo vídeos de Vegetta y me encanta jugar Minecraft Tengo 6 años y medio, el ordenador me engancha Si me lo quita mi madre, prende fuego a toda mi casa Tengo el libro de Guajeta, pero yo no sé leer Miro siempre los dibujos uno y otra y otra vez Vivo en mi cuarto encerrado, no veo la luz del sol Aunque a mi solo me importa la luz de mi ordenador